...de compasión, con un nuevo hombre vestido Mi suerte, sentirme entre tus brazos, corazón Cantar dentro de tu pecho esta canción Que nació en mi corazón Amor, amor que yo he creado para ti Amor, que jamás podrá morir Salud, dime, ¿qué vas a hacer con este amor? Jesús está dormido entre los dos Sin querer despertar ¡Salud! ¡Que viva más hombres! ¡Gracias! Amor, amor que yo he creado para ti Amor, que jamás podrá morir Mi vivita, dime, ¿qué vas a hacer con este amor? Que solo está dormido entre los dos Sin querer despertar Dios te bendiga de aquí, que viva